Mirad por dónde estamos pasando. Esto es alucinante. Es increíble. Es pasando por en medio del mar. El agua nos tapa la rueda. Submar. Increíble. Estáis un poco blancos. ¿Tenéis miedo? Blanco yo, eso no lo han dicho en la vida. ¿Tenéis un poco de miedo, no? Pues... Estamos acojonados. Si se va el chiringuito, aquí no nos saca ni Dios. Ya estáis un poco blanca. No nos saca ni Dios, no nos saca ni Dios. Te cierra de sufrir. A la vida una. Espíritu en un poco. En un poco de miedo, le pude un poco.